Buen día, Ceci, Fonti, ¿cómo están? Nos encontramos en San Martín y Regimiento 11 y lo que ocurrió acá es que balearon dos locales, el local de crédito argentino y un local de ropa que está justo en la vereda de enfrente. Esto ocurrió anoche según las primeras informaciones que nos llegan entre las 10 de la noche y las 11. Acá lo que vemos es un impacto de bala nada más, pero la policía cuando realizó todo el peritaje encontró cuatro casquillos, cuatro vainas servidas. Es decir, que por lo menos dispararon cuatro veces. Mira, conforme van pasando los segundos vamos encontrando más. Hay dos impactos de bala en el frente de esta sucursal de crédito argentino. ¿Qué pasó? Que no sonó la alarma porque la puerta principal, el sensor de la puerta principal, no está porque la tuvieron que cambiar por otra puerta provisoria anteriormente. También nos señalaban que a esa hora no hay prácticamente nadie por la avenida, a pesar de ser una zona comercial, a esa hora está todo cerrado y entonces no hay ningún movimiento. Y no se enteraron de lo ocurrido hasta que llegaron esta mañana a abrir el local y se encontraron con esta situación. Por lo menos dos impactos de bala en los vidrios de este local de crédito argentino y en el local de enfrente, un local de ropa femenina, también ocurrió lo mismo. Levantaron la persiana cuando vinieron a trabajar y encontraron que estaba todo el vidrio roto por los impactos de bala. Solamente un tiro a la tienda de ropa que vemos enfrente. Están realizando también las correspondientes pericias. Estos dos locales pertenecen al mismo dueño. Esa es la información que tenemos y el local de ropa sí que activó la alarma. Es decir, cuando le disparan sí que sonó la alarma por ese impacto que recibió en el frente, en la persiana y en el vidrio. Es la información que hay hasta el momento. Gran revuelo en la zona porque es un horario comercial donde hay mucha gente transitando por este lugar. Nos vamos a acercar al kiosquero, a la kiosquera, para ser exactos, de este lugar, para preguntarle. Buenos días, ¿las molesto? No, no, no va a salir su cara, no se preocupe. No, no sé nada. ¿Se encontraron con esto cuando llegaron? No, no sé nada. No sé nada porque yo vine solamente a trabajar y abrí mi kiosco y eso está en la mitad de cuadro. No sé, ¿qué sabe? No, no soy de acá. No, vengo de cinco cuadros. Gracias. Bueno, gran hermetismo en la zona, nadie quiere meterse tampoco en lo ocurrido. Acá hay más vecinas, les vamos a preguntar. Disculpen, señora, les pregunto, ¿saben lo que pasó? No, ni idea. Yo recién llego, por eso pregunto, porque yo vengo a sacar crédito de acá. ¿Usted viene habitualmente? Sí, 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 hace poquito vine a sacar crédito. Mi nuera también saca crédito de acá, por eso me parece raro. Así que... ¿Y estaban los dueños por acá? No, sí, pienso que sí, porque a la hora de la mañana me acabé de estar, si son a las 10 de la mañana. ¿Y anoche no se escucharon los tiros o no viven cerca? No, viven más cerca, pero no, no escuchamos nada, sí. Dicen que fue entre las 10 y las 11 de la noche. Ah, ¿fue anoche? No, 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 ni idea. Sorprendidas, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad, bueno, pero... ¿Y la zona cómo está en general? ¿Cómo? ¿La zona? Yo vivo en zona sur, bastante tranqui, sí, de este lado no sé, pero para allá estamos bastante tranqui, así que... Muchas gracias. Acá, tanto pasa esto por acá. Sí, sí.